Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. En el marco de los festejos del 472 aniversario de la Fundación de Morelia, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina inauguró obras de iluminación y jardinería que se realizaron en el Obelisco a Lázaro Cárdenas y en el Monumento de Encuestre a José María Morelos. Este 472 aniversario, por eso lo estamos iluminando este día, porque en el marco de todos los festejos de Morelia, también festejarlo con obra, festejarlo embelleciendo nuestros monumentos, dándoles lustre, poniéndole luz para acentuarlos. En el Obelisco a Lázaro Cárdenas fueron colocados 1.200 metros cuadrados del pasto y 10.000 plantas de ornato, así como 5 iluminarias que resaltan la esfinge de Lázaro Cárdenas. Lo que hicimos fundamentalmente fue poner luz para que el Obelisco, todo lo que es la estela, pues realmente tenga también una visibilidad importante en la noche. En la Plaza Morelos se colocaron 9 iluminarias y alrededor de 400 plantas para que los jardines luzcan con una imagen más renovada. La jardinería es pasto, es planta, es volumen, le dimos volumen con más tierra y bueno, iluminación también escénica. La inversión efectuada en las dos obras fue de 60.000 pesos para destacar los importantes monumentos morelianos, sin embargo también se realizaron trabajos de colocación de plantas e iluminarias en otros sitios de la ciudad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.